¡Ay! ¿Cómo están? Vieron qué feliz que estoy hoy porque les traigo a una de mis mejores amigas ¿Saben qué? Ha sido una periodista, pero increíble Ha sido una locutora, ha sido una presentadora de televisión Y ya a su edad media decidió que ella quería ser sommelier Y estudió esa carrera tan compleja Y le voy a traer hoy a Maricruz Leyva para que sea parte de este equipo Y nos ayude a aprender ¿Por qué este programa usted encendió el televisor para aprenderse a dicho? Ya venimos ¡Ay, guachito mío! ¡Qué emoción tenerte aquí! Bueno, para mí es más emocionante poder compartir con la gente Un poquito del conocimiento desde lo que yo he aprendido Algo que es tan, tan apasionante Maricruz A mí me impresiona su historia de vida Porque contanos un poquito Porque este programa lo estoy haciendo, Maricruz Para que la gente sepa que sí puede ¿Quién es Maricruz? ¿Cómo naciste? ¿Cómo creciste? ¿Quién eran tus padres? Contanos un poquito de eso Todo el mundo sabe que yo he sido Bueno, que soy periodista Que fui presentadora de televisión Estuve muchos años Trabajando en Canal 7 En 7 Estrellas Soy una mujer Madre de dos hijos Amada de casa Súper trabajadora Vengo de... Me críen a ti Yo... Me gradué en el liceo Con todo el orgullo del mundo Sí, soy una persona luchadora Que he llegado a ser quien soy Gracias al trabajo Gracias a Dios Y después de que salí Después de que dejé de trabajar en 7 Estrellas De un momento a otro me vi Y yo dije Bueno, ahí tengo mucho tiempo Obviamente tengo que seguir trabajando Pero ahora tengo más tiempo para estudiar Siempre había... El mundo del vino Siempre me había apasionado Y quería aprender A uno le da... A la gente le da como miedo Cuando tiene que ver sobre vino Porque le da miedo como tener... Como pelársela Como quien dice, ¿verdad? ¿Vos habéis visto que Uno va a un restaurante Y todo el mundo le dice Cabernet Sauñón ¿Y saben qué es eso? Pero es el único nombre que se sabe O piden la carta de vino Y no saben O sea, ven y se asustan Y en realidad es tan fácil Porque al final y al cabo El mejor vino del mundo Es el que a vos te gusta Así de sencillo Así de sencillo Pero podemos aprender Mucho de cosas Yo quiero que usted aprenda mucho Porque hay diferentes vinos Sí Diferentes uvas Ok, Maricruz Leiva con todos nosotros Porque yo también vine a aprender Ok, vamos a contarles aquí en Sin Secretos Porque no queremos que hayan secretos para nada Ni siquiera en los vinos En realidad el vino del mundo Es muy amplio Es muy rico Pero es muy fácil Y es muy, muy apasionante Y cuando la gente Empieza a aprender de vinos Siente que tiene un crecimiento cultural Lo cual para eso estamos Y vamos a empezar desde el principio Bueno, vinos Hay varias clases de vinos Tradicionalmente Nosotros dividimos los vinos En vinos tranquilos Por decirte algo Los vinos blancos ¿Por qué es tranquilos? Y los vinos tintos Que son vinos que digamos Como este vino que está aquí Que tiene espumas Que tiene carbónico Entonces eso ya no es tranquilo No es tranquilo Entonces digamos Tenemos vinos blancos Y tenemos vinos tintos En vinos blancos tenemos también Por ejemplo el champaña El, el, los, los Ah bueno tenemos también vinos rosados Que es otra clasificación Y hay vinos dulces Hay vinos fortificados Que eso lo vamos a ir aprendiendo Poco a poco Porque hablar de un solo vino Puede llevarnos todo un programa Pero básicamente vamos a saber Que cuando nosotros vamos A un restaurante O queremos Comprar un vino O estamos en una fiesta Y queremos acompañar Una comida rica Pues sabemos que podemos contar Con los vinos blancos Con los vinos tintos O con los vinos espumantes O con los vinos rosados Que van súper bien en todo Normalmente los vinos Vienen así En estas presentaciones Vean que divertido Por ejemplo Yo hoy les traje Un vino blanco Que no tiene, no tiene corcho Que tiene cápsula Les traje un vino tinto Que tiene corcho El hecho de que no tenga corcho No quiere decir Que es un vino malo Esos son unos de los mitos Que les vamos a ir enseñando Los vinos Aunque no tengan corchos Son vinos de buena calidad Normalmente todos los vinos Que vienen a Costa Rica Doris Orgullosamente podemos decir Que los vinos que vienen A Costa Rica Son de muy muy buena calidad Tenemos vinos además Del viejo mundo O sea Europa España Francia Italia Esos tres países Tradicionalmente son los Países del vino Los que más producen vino Los que más producen viñedos Alrededor del mundo Y además que están dentro De los que más consumen vino Alrededor del mundo Entonces Francia España Italia Eso siempre están así como En pleito Sí, digamos por ejemplo España es el que más Viñedos tiene El que más uvas produce Pero Francia Es el que más vino produce De repente Italia está dentro De los que más consume vino Entonces esos tres Están en el viejo mundo Pero Afortunadamente Tenemos Además Vinos del nuevo mundo Tenemos vinos ¿Cuál es el nuevo mundo? América Australia Nueva Zelanda Y son vinos buenísimos A veces la gente tiene La idea de que por ejemplo Decimos bueno Un vino de California Y la gente se le para el pelo Porque cree que es un vino Malo Y son buenísimos Los vinos de California Los vinos del nuevo mundo Argentina Chile México está produciendo vinos Por ejemplo En este momento Increíble China está produciendo vinos En este momento Australia Nueva Zelanda Bueno Algunos de los mejores vinos del mundo Por ejemplo Son de Nueva Zelanda Y no tienen corcho por ejemplo Entonces para que ustedes vean Que no es que sabían También el árbol de corcho Está desaparecido Si El que El 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 nombre científico Pues Se tiene que cuidar mucho El En realidad El corcho se usa Dependiendo Del tipo Del tipo De vino El enólogo El enólogo Es la persona encargada De hacer el vino Y dependiendo de lo que El enólogo Quiera Es como decirte Vos sos la chef Y vos sos quien va a hacer la receta Y dependiendo de lo que Vos quieras para una receta Así vas a aplicar todo Tu conocimiento El enólogo hace exactamente Lo mismo con el vino Que hace el corcho En un vino Y que no se necesita Aquí Ok Por ejemplo Los vinos jóvenes Si yo soy la Yo soy la enóloga Y yo digo ok Voy a hacer un vino Eh Delicioso Bueno No le voy a poner barrica Porque quiero que sea un vino joven Quiero que de una vez Joven quiere decir Lo hago exactamente De un añito Dos añitos O sea O sea que te lo vas a tomar Que uno tiene que ir a buscar Que sea hecho en el 2013 Por ejemplo Por ejemplo Exactamente Un vino joven Fue de una cosecha del 2013 Del 2014 Y ya no lo estamos tomando Y no podemos dejar pasar más tiempo de eso Porque además No tiene el corcho El corcho El corcho Efectivamente Cuando un hoenólogo dice Bueno es que le vamos a meter barrica A este vino Lo vamos a añejar Le vamos a poner un corcho Para que ayude a proteger el vino Para que lo selle Y para que ayude Apenas mínimamente A oxigenar Un poquititititititititititito Es mínima Es mínimamente Lo vamos a poner Eh Verticalmente Lo vamos a guardar Y ahí se va a quedar este vino Porque ahí va a evolucionar Pero si yo Además como decís vos El quercus el corcho es un árbol que también ha ido desapareciendo de muchos bosques entonces si yo voy a hacer un vino joven que lo pienso para llegar y tomármelo o lo hago, lo saco a la venta el mismo año para que le voy a poner un corcho para que lo voy a añejar. No solo eso es un detrimento de la naturaleza también. Entonces como es pensado para que sea un vino joven le vamos a poner una cápsula hay también corchos de vidrio que se están usando ahora que se ponen hay varias formas de tapar el vino y no necesariamente con ese corcho y ya sé que este vino salió el año pasado y entonces me lo tomo y estaba delicioso y además eso ayuda también al precio del vino y que el vino sea mucho más barato Mari, antes de irnos a un corte porque hoy aprendimos bastante, ¿por qué siempre se envasa en botellas oscuras? Bueno no todos se envasan en botellas oscuras, vuelvo a decir que tiene que ver mucho con lo que el enólogo quiere del vino obviamente nosotros siempre protegemos el vino de la luz del calor, de los cambios, de la humedad por ejemplo el vino es como un ser vivo el vino es hay que cuidarlo hay que chinearlo hay que protegerlo ¿está visto la emoción que ella tiene? ¿usted está compartiendo con ella? es que el vino en realidad es lindísimo pero por ejemplo tenemos vinos blancos que vienen en botellas claras tenemos un tipo de champán que viene en una botella clara normalmente los vinos tintos son los que casi siempre traemos con botellas oscuras que además ayudan a proteger el vino lo ayudan a protegerlo de la luz y un montón de cosas pero igual no solo tenemos que protegerlo eso, vuelvo a decir el vino siempre por favor si ustedes tienen vino en su casa siempre traten de guardarlo en un lugar oscuro donde no le pegue el sol donde no tenga donde no haya mucho calor donde no haya cambios bruscos de temperatura y lo ideal por ejemplo si es un vino con corcho si es un vino recuerden lo que les dije de por qué se usa el corcho para poderlo ñajar y guardar siempre tratemos de guardarlo de esta manera yo les voy a estar contando muchos secretos a partir de ahora vamos a estar hablando de las etiquetas de las uvas porque vos decías ahora cabrón y sabiñón la gente no sabe a veces que cabrón y sabiñón es una cepa y la gente dice y una cepa que es bueno la cepa es la uva venimos en un momento para que usted aprenda un poquito de las cepas y después cocinaremos con vino Maricruz y yo que dicha que se quedaron con nosotros porque hoy estamos hablando de vino aquí con mi amiga Maricruz Leyva y saben que vamos a ver hablar del vino tinto y voy a cocinar con vino tinto voy a hacer unos bistecs de lomo con hongos hongo pochini porque vos me dijiste Maricruz que fuera algo bien rico que lo pudiéramos enriquecer para poder maridar les voy a contar que significa maridar maridar suena una palabra así como muy estrambótica muy lujosa pero en realidad maridar al final lo que significa es que el vino armonizar el vino con la comida que el vino que yo tome haga que la comida sepa más rica y que la comida que yo me estoy comiendo haga que mi vino valga la pena y sepa más rico eso es Doris en realidad eso es todo ahora que pasa cuando un vino sobrepasa la comida es una lástima porque entonces echamos digamos echamos por la borda todo el trabajo que un chef hizo o sea se supone que tenemos que tratar de complementar o sea que ni el vino le pase por encima la comida ni que el vino sea tan suavecito que la comida fue tan buena que le pasó por encima al vino entonces por eso se llama maridar y como se aprende a maridar probando Doris probando simplemente en esto no hay una fórmula hay cositas que uno se puede imaginar y a uno por ejemplo siempre le dicen que el vino tinto siempre va con las carnes rojas y vieras que es cierto que es eso y le dicen que el vino blanco siempre va con las carnes blancas y vieran que siempre eso es muy cierto de hecho cuando uno está estudiando le dicen vea cuando uno tiene que empezar a maridar uno también se guía por los colores carnes blancas vinos blancos vinos tintos carnes rojas es más o menos algo así y vieran que funciona muy bien claro en vinos tintos tenemos desde vinos muy fáciles de tomar vinos digamos así para que podamos entender vinos más suaves como el vino noir hasta vinos más potentes como el cabernet saviñón por eso es que nosotros tenemos que tratar de probar que vino va con cada vino hay cositas y hay reglas por ejemplo en carnes a la parrilla carnes de animales de casa que son esas carnes tan fuertes de sabor carnes muy grasientas por ejemplo o que tienen ese pedazo de grasa como el new york steak es el que tiene ese pedazo de grasa verdad ya sabemos que entonces como tiene bastante grasa podemos meterle un vino bien potente ahí si usted le puede meter un vino reservas un vino que tenga reserva después vamos a contarles que es un vino con reserva pero efectivamente si van al supermercado y ustedes tienen una buena carne así que tenga un buen pedazo de grasa que lo van a hacer al horno con salsas muy fuertes que le van a meter crema dulce cosas así que tienen mucha grasa pues entonces le metemos un vino bien potente para que me pueda ayudar además a digerir esa carne y ese montón de grasa verdad macho pues bien yo estoy calentando una sartén y tengo carne acá y tengo mantequilla que rico que rico muy bueno eso macha ve que la dejo que se derrita y le voy a poner un poquitico de aceite solo para que no se me queme porque el punto de fusión de la mantequilla hace que se queme muy rápido y acá tengo uno de los bistecs de lomo buenísimo los condimenté con mostaza y con ajo en polvo y bien caliente tenemos que irte para sellar vamos a sellar y cuando le doy vuelta a Mari no empieza a darle y darle y darle porque le saco el jugo cuando empiece como a salgar arriba ese es el momento entonces le dice que la carne se cayó abajo y los jugos ya no pueden irse entonces ese es el momento y hay gente que le gusta comerse la carne y que así crudita verdad la carne realmente tiene que tener su punto pero el punto medio es el mismo a mi me gusta el punto medio un poquitito más del medio pero no cocinada cocinada pero si me gusta cada uno a su gusto porque en eso en gusto no hay nada escrito yo le voy a enseñar a usted la técnica pero de ahí a en adelante ya eso forma parte de sal hasta de la cultura de la carne yo puedo ponerle sal ahora se le pone la sal hasta que ya se esté cocinando ah si porque se me hace de su lado hay gente que los deja ahí con codos y sal cuando vos puedes marinar la carne pero nunca ponerle sal porque entonces le sacas a la carne todos los jugos ven y cuál es la diferencia de esa sal y la sal parrillera por ejemplo la sal la sal parrillera me encanta porque hay sal que se disuelve en 20 minutos o en 30 minutos depende del cristal esto es un corte muy pequeñito y va a absorber la sal rápidamente aquí ya le vamos a dar vuelta porque yo esta carne la voy a cocinar en la salsa pero vean que ya se selló tengo la boca echada me suelen los tripos que bueno Mari hablemos de un vino tinto con la sal mientras yo voy como les dije ahora los vinos tintos normalmente nos van a acompañar super bien las carnes rojas las carnes fuertes es como lo ideal cepas hay un montón cuando yo hablo de cepa lo que quiero decir es la uva el tipo de uva hay muchas que conocemos y que normalmente vemos en la etiqueta por ejemplo aquí nos estamos dando cuenta que este es un cabernet saviñón este es un vino de Italia que normalmente Italia tiene sus propias cepas pero el cabernet saviñón sabemos que es una cepa francesa que ha estado bueno que se cultiva en muchas partes también de América este es italiano y es un cabernet saviñón bien especial porque no es no es un cabernet más bien puedo decir que es un cabernet saviñón muy fácil de tomar que tiene una entrada muy fácil muy noble no es muy tánico es un vino muy equilibrado entonces para esta carne que no tiene tantísisísísima grasa porque es un lomito entonces le busqué un vino que no fuera muy muy potente sino más bien que fuera que tuviera un retrogusto más bien dulcito que fuera rico y fácil de tomar entonces escogí este cabernet saviñón que se llama el intruso es el nombre más lindo el intruso porque la historia de un mesilón vaya abriendo porque ahorita voy a necesitar de mí mantequilla y aceite puse la carne la sellé y la retiré después puse los honguitos los dejé que se doraran y que perdieran todo el agua que pudieran tener y ahora le puse la cebolla y voy a poner media taza de vino y tengo que dejar que se retire completamente el vino por ti en cocina si usted pone y hace la salsa acá en estos momentos y no deja que ese vino se cocine el vino es muy amargo y además tiene que evaporar el alcohol es así ¿verdad? tiene que evaporar totalmente el alcohol por eso es que mucha gente que es alcohólica puede comerse una salsa con vino porque ya no tiene alcohol que delicia el otro día leí un libro que me lo cantó que dice que nosotros agitamos el vino para que los aromas salden eso sí y los ángulos probablemente 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 entonces bueno olemos y ahí sentimos todos los aromas primarios de la uva como tal o sea del cabernet sabiñón todas esas frutas que tiene y después empezamos a oler otro tipo de cosas si ha tenido barrica lo que la barrica le ha aportado por ejemplo esos olores a veces a pimienta a chocolate a vainilla todas esas cosas si ya son vinos muy evolucionados a tabaco a cuero o olores también que a veces cuando ha habido por ejemplo una segunda fermentación también adquiere ese tipo de aromas entonces ahí usted puede oler muchas cosas porque importantísimo porque nosotros sentimos olor de chocolate por ejemplo o de pimienta o de manzana o de moras o de fresas en una uva porque hay un componente universal en todas las cosas que comparten a la hora a la hora de olor a algo ese componente universal todas las cosas lo tienen y es cuando salen siempre en el vino vean que cosa más interesante no recuerdo pero se los voy a decir pero es un componente que está en todas en todas en todas las cosas por eso que nosotros el vino el vino lo saca muy bien vean yo quiero que la cámara vea que mis hongos y mis cebollas están secos este vino ya se cocinó todos los sabores se introdujeron en vez de mi boca se introdujeron a los hongos y a la cebolla si yo pruebo la cebolla me va a saber y este es el momento en que yo vuelvo a poner mis bistecs con mis medalloncitos con este caldito que soltaron que rico y le voy a poner un poquito de crema como un pecho de taza no la boca he echado aquí y sencillamente esto se va a formar como una salsita la carne se va a terminar de cocinar en ella y estamos listos para degustar y maridar esta carne con este vino si es importante que les recuerde ahora Doris dijo algo que me parece que es demasiado importante y por nuestra responsabilidad social siempre es bueno que lo recordemos el vino no es para emborracharse ni es para ser loco el vino es para disfrutarlo simplemente usted puede tomar una copa y no hay nada malo porque además lo va a hacer comiendo por favor tengamos responsabilidad cuando ingerimos cualquier tipo de vida alcohólica definitivamente ya tenemos demasiados accidentes en carretera así que hoy es buenísimo que usted lo haga bueno venimos para terminar este programa para sentarnos y desgustar esa carne con vos marina muchas gracias oiga usted hoy se sentó y aprendió con esta algo aprendimos persona que es mi amiga marina maricruz leyva ya venimos los cebales bueno hoy aprendimos muchísimo de vino gracias a maricruz leyva y aquí está una carne muy sencilla que pueden hacer todos los días un corte cualquiera puede ser hasta un bistec nada más le pusimos un poquito de cariño mari y un poquito de unica buenísimo y acompañando un vinito tinto puede ser una cena o un almuerzo perfecto salud y nos vemos recuerde de lunes a viernes a las 3 de la tarde aquí en canal 13 le contamos secretos a usted y si no lo pudo ver a las 3 de la tarde recuerde que tenemos un canal en youtube sin secretos con dori y ahí se puede intentar a verlo a cualquier hora y repetirlo y ver la receta y ver lo que hoy no quiero enseñarte nos vemos y después vamos a aprender más de bien salud salud vea ponga la mano porque es acá la mano está acá yo tengo las manos sucias pero ajá ok porque estás cocinando lo hacemos hacia arriba y ahora vamos con el segundo paso y lo hacemos hacia arriba y se me rompió el corcho pero no importa ¿puede pasar? no eso eso no no se ve pero puede pasar a veces mira se rompió que va si tengo que romper para terminarlo de sacar termine sacarlo y eso queda en el espacio mira cuesta que se rompa mucho que dicha chau 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 chau